Estamos en comunicación en este momento, si yo no estoy equivocado, con Martín Gramajo, asesor legal de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas y abogado de la cooperativa de trabajo Cereal Cop Limitada. Vamos a estar charlando y te saludo. Buen día, Martín. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Te saluda Carlos Maquivicios, Juan Garda y Federico Bobrovsky de Revista Amartya. Muchas gracias por esta comunicación. Y algo charlábamos al comienzo del programa. Vamos a estar hablando con vos, si querés empezar a contarnos, sobre una denuncia contra los dueños todavía, dueños quebrados, corregime si digo bien, de la empresa Tres Arroyos, una empresa que, imagino, todos conocemos y hemos consumido y es parte de nuestros consumos habituales, que ni sabemos que los consumimos y, sin embargo, debemos haber comprado miles de veces sus productos. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo está la cuestión, Martín? Bueno, tal vez últimamente no se hayan visto muchos de los productos en las góndolas. La realidad de esto es que esta empresa está fundada en 1982, se llamaban Deslazos, Sociedad Anónima, ahora Tres Arroyos. No está en quiebra propiamente dicha, sino que está en concurso preventivo, que es una situación que están muchísimas empresas. Ahora quedaron en una especie de limbo, que no se termina de definir si hay quiebra, no hay quiebra. ¿Desde cuándo está en esta situación, perdón, Martín? Desde noviembre del 2018, te comento. Ah, ya tienen unos años. Sí, la empresa Tres Arroyos tiene dos plantas en Tres Arroyos y una planta en la localidad de Pilar. Digamos, hay una situación distinta respecto de los trabajadores de las dos plantas, más o menos en Tres Arroyos. Inicialmente habría habido, cuando entró en un concurso preventivo, unos 150 trabajadores. En la actualidad la empresa desvinculó a la mayoría y después en Pilar está funcionando a manos de un gerenciamiento medio extraño la planta de Pilar. Bueno, a ver, para hacer un raconto rápido de la situación. Disculpa, Martín, ¿puedes repetir entonces a cuántos trabajadores hasta ahora despidió? Y más de 100 desde 2018, pero de manera irregular. Generalmente lo que se jugó fue un proceso de desgaste, donde obviamente la empresa dejó de pagar los salarios, por lo menos de los trabajadores de Tres Arroyos desde septiembre del año 2018, concretamente la empresa dejó de pagar los salarios, se pagaron muy regularmente, pero en principio tiraron la toalla, diría de alguna manera. ¿Y el universo total de trabajadores de la empresa, de todas las plantas, de cuánto estamos hablando? Hasta noviembre de 2018, ¿cuántos trabajadores estaban en la empresa? Inicialmente estamos hablando alrededor de 300, ahora estamos abajo de 200. Ok. O sea que se despidieron a 150 trabajadores, que imagino que están en conflicto, o se los indemnizó... No, 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 no hubo indemnización alguna para ninguno de los trabajadores de la empresa, que fueron desvinculados. En primer lugar, bueno, empezó con un giro irregular la empresa, más o menos en septiembre del 2018. Después en noviembre del 2018 se presentó un concurso preventivo, esto tramita en el Juzgado Nacional en lo Comercial 29, quiero decir el nombre de la jueza, se llama María del Milagro Paspose, y hubo diferentes intentos de reactivación, negociaciones en el Ministerio de Trabajo, durante todo el año 2019, en algunos meses cobraron repro los trabajadores, pero finalmente esto no llegó a ningún lado, y los trabajadores de Tres Arroyos decidieron a partir de febrero de este año conformarse en cooperativa y pedir la continuidad ellos de la actividad productiva. O sea, tengamos en cuenta que Tres Arroyos, digamos, si hay 150 familias que dependen de la actividad de la empresa, no es fácil que de un día para el otro se puedan insertar en otra actividad económica, porque ahí no es la misma realidad que tenemos en la zona de Lamba, que por ahí es más dinámica económicamente. Sí, que de todas maneras tampoco es fácil conseguir laburo, menos hoy por hoy. O sea que estamos hablando de cuántos trabajadores, estamos al aire con Martín Gramajo, es asesor legal de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y asesor de la cooperativa de trabajo Cereal Cop, limitada que, nos está contando, decidieron conformarse como cooperativa y pedir, y esta solicitud para administrar la empresa, ¿ya se hizo de manera formal? Sí, se hizo formal desde el mes de marzo aproximadamente, desde febrero, pero todavía el juzgado no concedió la autorización. Más allá que las plantas de tres arroyos están paralizadas, les reitero, más o menos desde octubre del año 2018. Digamos, la cooperativa, quiero aclarar, recibió un subsidio del Ministerio de Desarrollo, tiene todo listo para empezar a producir, pero el juzgado todavía no está autorizando que puedan comenzar la explotación de la empresa. Cuando decidieron conformarse en cooperativa, avanzamos en dos sentidos. Primero, planteo en el concurso preventivo, y en segundo lugar, avanzamos con denuncias penales porque observamos que en el giro comercial de la empresa y en la administración de la empresa, era muy irregular, digamos, estamos hablando en términos de delitos, apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, evasión. Después ahora empezó a administrar un tercero la empresa en Pilar, que tiene manejos bastante irregulares, están realizando operaciones de exportación, facturando a nombre de una empresa farmacéutica, cosas que no se pueden entender. Durante todo este tiempo, desde marzo más o menos, todavía el juzgado no autorizó la continuidad. Si bien ya se le agotó el plazo para negociar con los acreedores a la empresa, el juzgado no decidió secretar la quiebra. Eso le da más posibilidades al juez para decidir si le entrega la administración a los trabajadores o no. Martín, buen día. Juan Gardo te saluda. Te quería preguntar, justamente, independientemente de la situación judicial y del estado del concurso de acreedores, ¿ustedes o los trabajadores ven que la operatoria de la empresa era deficitaria previo al inicio del concurso de acreedores? ¿O esto más bien responde no a una necesidad o un pasivo de la empresa, sino a una voluntad de los que estaban al frente en ese momento? Muy buena pregunta. En el último balance hecho de la empresa, los balances de esta empresa en particular vencían en junio, no en diciembre, no tenía un giro muy anómalo. O sea, era un balance de una empresa que tenía más activos que pasivos, digamos, y que el nivel de facturación le hubiera permitido llegar. La verdad, se llega a una situación de concurso preventivo, entiendo, porque ya querían desprenderse los activos, y de hecho hay acreedores que tomó créditos previo a presentarse en concurso preventivo y después no cumplió las obligaciones. Digamos, hay acreedores financieros de esta empresa que están muy enojados porque les pidieron un crédito y se presentaron en concurso preventivo. Pero, la verdad que no, viendo los balances, no daba cuenta de que fue una empresa en situación de quiebra, pero la verdad que se fueron acumulando deudas, digamos, posteriormente a que se presentó un concurso preventivo y no se pagaron los salarios de dos años, eso ya acumula una deuda más que importante. Y otra cuestión, la empresa en el mes de septiembre decidió desvincular a todos los trabajadores que eran parte de la cooperativa. Mediante una semana que... En septiembre de este año, perdón, perdón, dije 2019, en septiembre de este año, la empresa decidió desvincular a todos los trabajadores que forman parte de la cooperativa mediante una artimaña, que es el artículo 241 de la ley de contrato de trabajo, que dice que cuando es una extinción del vínculo laboral de mutuo acuerdo. ¿Esto por qué? Porque obviamente, primero, no está permitido despedir, y en segundo lugar dicen, no, pasaron dos años, la empresa está cerrada, así que se extinguió el vínculo laboral. ¿Eso qué implica? Lo que están intentando ahí de manera fraudulenta es evitar que en el marco del concurso podamos plantear los créditos laborales que tienen los trabajadores realmente y que cada uno tenga que hacer un juicio laboral que dure años para poder reclamar eventualmente su crédito laboral. Martín, entonces, a ver, la situación nos parece bastante evidente. Hay, corregime, hay indicios bastante claros de mal manejo o de parte de los administradores, los dueños históricos de la empresa por llevar la situación a una insolvencia y a incumplimientos de salarios que se cumplen por años contra los trabajadores y ahora están intentando impedir que la organización de los trabajadores en cooperativas puedan administrar la empresa. ¿Quién es el juez que tiene que... ¿Podemos repetir el juez y el juzgado que tiene que... que debería fallar a favor de los trabajadores para que administren la empresa? Sí, el juzgado que tiene a cargo el concurso preventivo es el juzgado nacional en lo comercial número 29, Secretaría 58 más específicamente, y la jueza es María del Milagro Paz Ose. Martín, te hago una pregunta más. Vos hacías referencia recién a que la empresa desvinculó hace nada, un mes nada más, a todos los trabajadores que habían decidido empezar a formar parte de la cooperativa. ¿Qué porcentaje de la planta total de los trabajadores de la empresa está tratando de organizarse para seguir al frente y para mantener el emprendimiento? Bueno, en la... A ver, insisto, yo hice una primera diferenciación que era que hay una planta en Pilar y otra planta en Tres Arroyos. Los trabajadores de Tres Arroyos, que son los que yo represento, tienen la cooperativa conformada por 96 asociados, que son todos trabajadores u ex trabajadores de Tres Arroyos Sociedad Anónima. Esto representa, obviamente, la gran mayoría de los trabajadores que están en la localidad, muchos, obviamente, ante una situación de no cobro de salario, terminaron trabajando en relación de dependencia, decidieron, tal vez, hacer juicio laboral y ver que podían cobrar o empezaron su pequeña actividad. Pero la gran mayoría de los trabajadores de Tres Arroyos, físicamente, digo, en el lugar, están vinculados, asociados a la cooperativa. ¿Y hasta el momento han recibido algún tipo de apoyo? Digo, más allá de algún incentivo económico, ¿algún tipo de apoyo también desde lo técnico? Porque me imagino que no es fácil de un día para el otro pasar a ser de operario de una fábrica a tener que tomar decisiones que implican conducirla. ¿Hay alguien que los esté acompañando en este proceso y que los esté guiando? A decir verdad, este grupo de trabajadores está bastante bien organizado administrativamente. Digamos, han logrado, ya tienen la matrícula del INAE, la cooperativa, están inscritos en AFIP, han tramitado la excepción de ganancias, están inscritos en ARVA, la cooperativa puede facturar, tienen cuenta abierta en el banco crédito. Entiendo que participan de la comisión de asociados, no quiero ser un chico, pero después el municipio también ha dado apoyo, la provincia también ha dado apoyo, que ahora por ahí es más simbólico que otra cuestión, porque es necesario que el juzgado autorice que empiece el funcionamiento, más allá que... Y desde el Ministerio de Desarrollo Social recibieron un subsidio para poder acondicionar las instalaciones y empezar la producción. Obviamente todo esto está supervisado a la autorización judicial. No, perdón, justo te iba a preguntar si habían podido iniciar la producción y si podíamos decir en todo caso el nombre de la marca con la que estaban comercializando para que podamos empezar a buscarlos y apoyarlos también desde las góndolas. No, está bien, pero todavía no están produciendo porque estamos esperando la autorización judicial. En segundo lugar, están acondicionando las instalaciones porque llegamos a un punto donde estaba cortada la luz, estaba cortado el gas, las instalaciones de gas de las plantas no eran aptas para producir, así que tienen que resolver todas estas cuestiones que dejó la empresa básicamente. Y sin embargo que lo están resolviendo todavía el juzgado aunque sea provisoriamente no le está otorgando la posibilidad de utilización. Perdón, les hago un tema más que es que nosotros como dije realizamos todas las denuncias penales correspondientes, si no solo penales también ante AFIP, bárbaro, digamos lo que dije antes la planta de Pilar está produciendo actualmente trabaja 100% en negro 100% en negro toda plata en efectivo está facturando a través de terceros y esa es plata que ni siquiera entra al concurso preventivo y acá no es solo que los trabajadores sean acreedores. El principal acreedor de esta empresa es el Estado AFIP y Arbo básicamente. Así que es una situación bastante fraudulenta no solo para los trabajadores sino para el Estado que somos todos. Martín, Federico Borges que te saluda, ¿cómo te va? Mi pregunta va más por el lado vos sos asesor legal de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas. ¿Cómo está la situación en general de las empresas recuperadas después de cuatro años de un gobierno que fue claramente destructor de todas estas este tipo de iniciativas y defensor lo digo entre comillas de la propiedad privada incluso en estos casos de fraudes por todos lados como suele suceder en estos casos. ¿Cómo está la situación de las empresas? Digo, la pandemia le pegó muy fuertemente hace poco nos enteramos que finalmente terminó cerrando la cooperativa del Hotel Bauen que fue una de las pioneras digamos en esto y la pandemia no pudieron resistir lamentablemente a toda esta situación bueno, contanos un poco en qué situación están las cooperativas. A ver, dentro voy a dar mi perspectiva personal y después la que tenemos en el equipo de trabajo yo entiendo que todo el periodo de los cuatro años del gobierno de Macri principalmente lo que afectó la producción más allá de la depresión del mercado interno tiene que ver con la brutalidad de los aumentos de las tarifas digamos no hubo ni cooperativa ni pymes que pudieran afrontar en un marco que se deprimía del mercado interno y que tenía menos a dónde vender los aumentos de tarifas que hubo eso generó muchos problemas y por suerte el director que está a cargo ahora venía incluso de hacer bastantes movidas en el Ministerio de Energía durante la otra gestión movida digo porque hubo tomas del Ministerio de Energía diferentes situaciones ahora estamos pudiendo abordar las deudas de las empresas recuperadas venimos hablando tanto con las empresas de servicios públicos estamos regularizando esa situación también logramos que accedan a tarifas sociales en ese sentido estamos recuperando alguna parte pero lamentablemente el contexto económico actual pasó de una situación donde no había nada de apoyo del Estado y solo había palos ahora tenemos el apoyo del Estado y hay algunas herramientas más para apoyar las empresas recuperadas como potenciar trabajo o esto que estamos pudiendo acceder a tarifas con subsidios pero lamentablemente la situación económica del mercado interno está en una situación crítica Martín estamos hablando con Martín Gramajo es abogado de una cooperativa de trabajadores de Tres Arroyos una empresa que está en este momento en un proceso preventivo de quiebra la expectativa entonces es primero que el juez que está encargado de la quiebra autorice a la cooperativa de los trabajadores para administrar la planta de Tres Arroyos y me gustaría hacerte una última pregunta que tiene que ver con esto que mencionabas de la planta de Pilar de la empresa que está administrada por terceros y parece que es algo bastante turbio ¿esa administración fue autorizada por el jugado o se está haciendo de hecho están produciendo y vendiendo y generando movimiento económico por las suyas ¿cómo es ese tema? no a ver la ley de concursos de quiebra prevé que en este caso cuando una empresa concursada quiere darle a un tercero a la explotación tiene que pedir autorización judicial la autorización judicial la pidieron pero nunca se otorgó y comenzaron a producir de hecho en este sentido digamos la verdad que la cooperativa de trabajadores perdón me interrumpo Martín ¿podría ser lo mismo? ¿es una hipótesis? ¿tienes alternación? no te puedo contestar eso porque estoy adelantando la cosa que no puedo decir pero digamos obviamente si un tercero que no es nada de la empresa está administrando todos los activos que están en la planta de Pilar y el juzgado no dice nada si los trabajadores en desarrollos empiezan a producir supongo que el criterio del juzgado va a ser el mismo si estamos en un pie de igualdad sería lo lógico el tema es que a veces lo lógico el sentido sería lo lógico digamos el problema que tenemos es que la mayoría hay muchísimas empresas que están radicadas en capital federal y después tienen en este caso tenemos un juzgado que está cerca de Callao y Córdoba y una planta productiva y la mayoría de los trabajadores están en tres arroyos hay muchos kilómetros de distancia digamos si hubieran estado los trabajadores más cerca del capital federal entiendo que tal vez hubieran ido al juzgado o estarían haciendo una movilización o una medida de fuerza en frente del juzgado situación que en este caso no se da y por ahí por eso también hay tanto letargo en siguiente lugar una cosita más que te robó y te robó más tiempo sí, sí, claro nosotros había planteado que hicimos las denuncias penales pero lamentablemente en este contexto no están avanzando ninguna de las denuncias penales por delitos económicos y ahora que estamos hablando también de la situación de los Echeveres de diferentes situaciones tenemos que pensar también de la cantidad de delitos económicos que se produjeron durante un tiempo y la desarticulación de todos los resortes judiciales y estatales que había para perseguirlos digamos había un órgano dentro del Ministerio Público Fiscal que había iniciado en 2012 que es la Procelac la Procuraduría de Criminalidad Económica y la Oda de Activos se presentan las denuncias pero no avanzan es un área del Ministerio Público que desguasaron básicamente lo mismo con la UIS lo mismo con diferentes áreas es que ¿qué pasa que gobiernan al frente de todos? ¿no se reactivaron esos organismos? ¿se mantuvieron igual que en el macrismo? bueno en el caso del Ministerio Público Fiscal tenemos el problema que Casal sigue siendo procurador digamos todavía no designaron a Rastecas y entiendo que la decisión política en su momento fue de vaciar el área que se encarga del perfil de delitos económicos no es casual tampoco que en la Unión de Información Financiera si depende del Poder Ejecutivo que fueran abogados que estaban vinculados a la HBC digamos justamente a hacerse cargo del organismo que tiene que informar y vigilar que no haya operaciones de lado de activos ¿y ahora la UIF que de la UIF depende del Poder Ejecutivo? sí ¿y ahí hay avances ahora? ¿ustedes ya presentaron ahí denuncias? presentamos denuncias también yo por lo menos en términos personales de la persona que está a cargo actualmente tengo muy buenas referencias pero entiendo que la mayoría de los organismos del control del Estado están paralizados digamos no estamos viendo ahora inspecciones del Ministerio de Trabajo inspecciones de Ardo inspecciones de ACIP que tendrían que estar sucediendo pero tiene que ver con el contexto económico y también con la pandemia eso bueno Martín Martín Gramajo asesor legal de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas y abogado de la Cooperativa de Trabajo CERALCOP de la Empresa Tres Arroyos bueno en principio agradecerte la comunicación nos interesa mucho el tema te pedimos públicamente al aire que nos tengas al tanto y cuentes con la revista Marti y no nos queda otra para bueno para todo lo que tenga que ver con dar a conocer el estado de la situación apoyar a los trabajadores organizados en cooperativa y armar o ser parte de una red de solidaridad con ellos y nos encantaría incluso charlar con alguno de los trabajadores o con el presidente de la cooperativa junto con vos podemos ver la semana que viene para seguir este tema que no sea una cuestión solamente de hoy muchísimas gracias sí por supuesto les agradezco mucho y bueno estamos en comunicación y cualquier novedad se van a enterar muchas gracias bueno vamos entonces a una canción y en un rato volvemos con más no nos queda otra cuando todo parece escaparse de mis manos cuando en casa oscurece pero fuera una es temprano cuando el miedo aparece agitándomela al palo cuando mis demonios crecen y se sientan a mi lado respiro no hay mudeza en esas voces del pasado me miro y me parece que me mira a mí un extraño me sirve otra cerveza para quitarme el mal trago le digo a mi cabeza que por hoy ya es demasiado otra vez la pared se levanta como un nido que me encierra de este lado otra vez me olvidé la distancia del futuro que me prometió el pasado otra vez si mañana me despierto con el corazón en mano si los días transcurren lento si me faltan mis hermanos si al final lo más jodido y es lo mucho que te extraño se borra el sufrimiento pero no se borra el daño recuerdo bien el golpe de esa puerta que cerraron cuando ya no hubo lugar porque no fui lo que esperaron ahora sé que en realidad me creí un mundo inventado donde la única verdad es que tu amor se paga caro otra vez la pared se levanta como un muro que me encierra de este lado otra vez me olvidé la distancia del futuro que me prometió el pasado otra 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 vez la pared se levanta como un muro que me encierra de este lado otra vez me olvidé la distancia del futuro que me prometió el pasado otra vez el fuego se prendió izquierda todo no me asusta no compresa religión tanto discurso de la culpa estático dogmático parece un poco trágico que tanta discusión no hay de un plano que es más práctico cuando apunta todo para el público tu idea ya se murió y el cara a cara fue muy súbito la masa que aplaca la injerencia el paso a paso de esta fiera que despierta tu conciencia ya es fácil levantar la bandera pero el peso que es real acá no lo ganca cualquiera las puertas que se cierran el odio la veronca la exclusión toda una mierda estar entre las cuerdas intentar sentirme cuerda bancando los aplausos también bancando piedras bancando los aplausos también bancando piedras bancando los aplausos y también bancando mierda la revista Martia en el aire Radio Rebelde la radio de todos Noticias Economía Diputados trata este miércoles el presupuesto dos mil veintiuno será en el marco de una sesión mixta que contará con mayor asistencia presencial que las anteriores se espera que el debate se inicie cerca del mediodía de este miércoles y que se vote en la madrugada del jueves la cámara tratará el primer presupuesto elaborado por el gobierno de Alberto Fernández que contempla un crecimiento del cinco por ciento del PBI en dos mil veintiuno una fuerte reducción en el pago de intereses de la deuda pública y una duplicación de gastos de capital para desarrollar un ambicioso plan de obras públicas luego de un positivo en misiones Aerolíneas Argentinas denunciará penalmente a quienes se evadan los controles el presidente de la compañía Pablo Seriani dijo que a menos de una semana de haber retomado los vuelos ya hubo dos casos de personas que se presentaron a volar con certificado de COVID positivo ante esta situación informó que todo pasajero que se presente a volar en esas condiciones o con documentación adulterada para evadir los controles será denunciado penalmente y no podrá abordar ninguno de los vuelos de Aerolíneas por cinco años Buenos Aires se redujo 10% la ocupación de camas de terapia intensiva en el conurbano la información proporcionada por el sistema de gestión de camas indicó que al 10 de septiembre el 67% de las 3.035 camas de terapia intensiva de Lamba se encontraban ocupadas en tanto esta semana la ocupación es del 57,6% un 10% menos que hace 45 días en tanto en el interior de la provincia de las 1.262 camas de terapia intensiva disponibles hoy se encuentran ocupadas 556 el 44% lo que representa cuatro puntos porcentuales menos que en la primera quincena de septiembre más información que en www.telan.com.ar la rebelde necesita tu ayuda para seguir expresando la voz de todos acompáñanos con tu aporte a la cuenta del banco credit cop número 1471 barra 0 sucursal 256 o suscríbete desde la web con un aporte mensual a www.rebelde740.com.ar La revista Amartia en el aire AM740 como me gusta esta canción por favor aar aar a a Gracias por ver el video.